Adiós, Fernández. Con su programa 21 años. ¿Dónde ha llegado con 21 años? ¿Quién le iba a decir que hace unos años estábamos hablando de un patinador con serias aspiraciones de podio? Sexto del año pasado. Muy bien, cuádruples altos. Arranca bien. Muy veloz. ¡Triple Axel! ¡Bravo! ¡Qué expresión! ¡Triple Lutz! ¡Triple Lutz! ¡Triple Lutz! ¡Bravo! 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 Muy bien, ahí está. Con Brian Opsor, con Gloria Estefaniel. Muy bien, muy bien. Muy bien tuneado el paquete Kleenex. Muy bien. Yo creo que se va a la primera posición. Desde luego, sin duda, mejor que Plushenko. 35 ha tenido Plushenko, 40 ha tenido en componentes Plushenko. Fíjense, 46-41, 88 con 80, mejor marca de la temporada. Y le ha sacado 14 puntos a Plushenko. Vamos, ¿quién nos iba a decir, quién me iba a decir a mí que Plushenko iba a ser batido por un patinador? Y además, justamente por Javier Fernández. Se ha puesto primero y ahora los demás que vengan a quitarle el sitio. Javier Fernández acaba de conseguir una no-taza en técnica, 46 en componentes, 41. 88 puntos. Bravo, bravo. Le saca Plushenko, 14 puntos.